... ...estando las provincias, básicamente, de la costa ecuatoriana. Señor Presidente, va a hacer enseguida un pronunciamiento, ha visitado algunos lugares y nos va a dirigir al país y al mundo su punto de vista, la visión de cómo estamos los ecuatorianos en el momento. Señor Presidente, muy buenas noches, bienvenido, el país del mundo le está escuchando. Buenas noches, queridas ecuatorianas, queridos ecuatorianos, dentro y fuera de la patria, hermanos latinoamericanos, mundo entero. Son momentos sumamente difíciles para la patria. Hemos sufrido la tragedia más grande en los últimos 67 años, solo superada por el terremoto de Ambato del 5 de agosto de 1949. Pero así como son grandes las tragedias, los desafíos, aún más grande es el espíritu del pueblo ecuatoriano. Somos herederos de Atahualpe, Rumiñahui, de Bolívar, de Sucre, de Loe Alfaro, de La Bravura, de Dolores Capuango, de La Ternura, de Monseñor, las unidas por año y saldremos adelante. En primer lugar, mi abrazo cariñoso, solidario a las familias que han perdido un ser querido. La prioridad de prioridades es salvar vidas humanas. Pero por supuesto hay otras muchas connotaciones de una tragedia como la que hemos vivido. Ausencia de servicios básicos, falta de agua, vituallas, electricidad, etc. Todo eso estamos atendiendo. El país ha sido declarado en estado de excepción. Todo el país está movilizado para atender esta emergencia, esta tragedia. La soledad del pueblo ecuatoriano, las energías de toda una nación, la voluntad de nuestra gente superará estos momentos difíciles. Como ustedes conocen, fue un sismo extremadamente fuerte. De hecho, algunos expertos dicen que los daños, pese a la tragedia, son pequeños para lo que pudo ocurrir, porque fue un sismo de 7.8 en escala ríptea. Los sectores más afectados son sectores manavitas, básicamente la costa de Manaví, Pernal, Lejama, pero también la propia Puerto Viejo, donde nos encontramos en estos momentos. El centro está destrozado. La ciudad de Manta, el barrio de Tarqui, se han desplomado varios hoteles. La cifra oficial de fallecidos es de 272 a nivel nacional. Vengo haciendo un recorrido. Temo que esa cifra aumentará, porque seguimos removiendo escombros. Tengo la esperanza de encontrar sobrevivientes. Las primeras horas son cruciales. Ya han pasado más de 24 horas del terremoto. Sin embargo, hay señales de vida en muchos de los escombros. Y se está dando prioridad para aquello. Y luego, pues, tratar de recuperar la mayor cantidad de cadáveres posible. Yo mismo vengo viendo aquí mi gratitud eterna a nuestros heroicos bomberos, rescatistas, que con infinito amor tratan de salvar vidas. Vengo viendo de Manta, trabajando incesantemente un grupo de bomberos, un equipo también de Quito, no solo bomberos manavitas, tratando de rescatar con vida personas atrapadas en un centro comercial que se ha desplomado. Pero ahí también estaban. Era posible ver cadáveres. Qué duro que es aquello. Y cadáver de un niño con su madre. Qué duro que es aquello. Pero le insisto. Pese a la dureza del momento, el espíritu ecuatoriano sabrá salir adelante, sabrá superar estos momentos extremadamente difíciles. Toda la patria está movilizada. Tenemos 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas movilizados para la emergencia. 4.005 de la Policía Nacional. Sin embargo, les insisto, el problema ha sido muy grave. Un terremoto de 7.8 en escala Richter, 272 fallecidos. Seguramente el número aumentará y probablemente en forma considerable. Hay todavía muchísimos cadáveres entre los escombros. Y ya el total de heridos es 2.068 a nivel nacional. Sin embargo, nuestros hospitales están actuando adecuadamente. Pronto llegarán en las próximas horas dos hospitales móviles a la zona de desastre, la zona más afectada. Uno en Puerto Viejo, otro en Parachone, porque allá colapsó el hospital del Ministerio de Salud. A Pedernales se mandarán unidades quirúrgicas. Todos los equipos están coordinados. Los protocolos de emergencia activados. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordinando las acciones. Así que el dolor es muy grande. La tragedia es muy grande. Pero sabremos salir adelante. Ánimo, patria querida. Nuestro infinito amor, nuestro abrazo solidario. Les insisto a los que han perdido un ser querido. Pero también nuestra infinita gratitud a ese espíritu ecuatoriano indovegable. Como por ejemplo el de nuestros bomberos, el de nuestros soldados, el de nuestros policías, el de nuestros funcionarios. A los que algunos despectivamente nos llaman burócratas. Pues esos funcionarios no han dormido, no han comido. Están ahí trabajando junto a su pueblo para tratar de salvar vidas. Estamos organizados en ocho mesas temáticas, cada una con sus respectivas responsabilidades. Seguridad, salud, etc. Muchas gracias también a la patria grande. He recibido llamadas de muchos colegas del continente. Ustedes saben que me encontraba en Roma por la invitación del Vaticano. Apenas supimos la tragedia, preparamos el viaje de regreso. Lastimosamente solo pudimos realizarlo unas seis horas después, a las ocho de la mañana, hora local de Italia, porque el aeropuerto al que llegamos, que era un aeropuerto militar, estaba cerrado. Pero felizmente el avión tiene comunicaciones, por eso se lo compró. Imagínense al presidente, doce, catorce horas incomunicados. Y ahí hemos recibido las llamadas del presidente Rajoy de España, de Dilma Rousseff de Brasil, de Mauricio Macri de Argentina. Acabo de recibir la llamada del presidente Juan Manuel Santos, siempre tan solidario. Y mensajes de todos los presidentes de la región y de muchos otros jefes de Estado del mundo. Así que muchas gracias a la patria grande, al mundo entero, por la solidaridad. Ecuador ha sido tremendamente golpeado. Hemos recibido realmente un impacto muy fuerte. Es una tragedia muy grave la que estamos enfrentando. La mayor tragedia, insisto, de los últimos 67 años. Pero, patria querida, saldremos adelante. Sabremos superar cualquier obstáculo, hoy más unidad que nunca. Hoy más solidaridad que nunca. Todos somos Ecuador, todo el país movilizado para llegar a las víctimas de esta tragedia y para superar lo más rápidamente posible estos momentos tan dolorosos. Si inmenso es el dolor, aún mayor es el espíritu de nuestro pueblo. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Muchísimas gracias al señor presidente de la República. Concluimos este pronunciamiento. No va a haber preguntas, señor presidente. Y agradecemos su gentileza por estar aquí en este pronunciamiento para el país y el mundo. Muchas gracias, una buena noche. Gracias.